DJ Mata, mata, tatas, tatas, tatas Mata, mata, tatas, tatas, tatas Josh B Que datas, que ne datas, que ne datas Para que datas, todo está jodado Dine mi, dine mi, dine mi, dine mi Mata, tatas, tatas, tatas Madagascar, 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 para que dadas, todo nunca rolou Valdipro, a promoción con cualidad Madagascar, 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 para que dadas, todo nunca rolou y 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 Mata, mata, tagas, tagas, tagas ¡Suscríbete al canal!